El diputado Juan Manuel Cambrón Soria presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita a la gobernadora del estado de Tlaxcala la comparecencia del secretario de seguridad ciudadana del estado ante el pleno del congreso para que explique el programa estatal de seguridad pública implementado o implementarse por el gobierno estatal. 6. En ese sentido el licenciado José Luis Hernández Sánchez secretario parlamentario mediante el oficio número SP0411 diagonal 2021 remitió la antes mencionada iniciativa a la junta de coordinación y concertación política para el trámite correspondiente. 7. Que el artículo 54 fracción vigésima establece lo siguiente. Artículo 54 son facultades del congreso. 8. Solicitar al gobernador la comparecencia obligatoria de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y descentralizada ante el pleno del congreso del estado. La comparecencia se llevará a cabo cuando la solicitud esté avalada por la mayoría simple del pleno. El gobernador contará con un brazo de hasta 10 días naturales para atender la solicitud. También podrá solicitar a los órganos autónomos de carácter público del estado la comparecencia de sus titulares. 8. Con base en lo establecido en el artículo 54 se faculta esta legislatura el poder solicitar la comparecencia del secretario de seguridad ciudadana del gobierno del estado en los términos que marca. 9. Que por lo tanto las y los diputados integrantes de esta junta de coordinación y concertación política del congreso del estado de Tlaxcala en sesión celebrada el día 10 de noviembre del año en curso, analizamos y consideramos necesario solicitar a la comparecencia del secretario de seguridad ciudadana para que explique la política de seguridad pública que actualmente implementa el gobierno estatal, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente esquema.